Agosto 9 del 2016, montañas humeantes en Tennessee, en los Estados Unidos. El Skywatcher Jason Bells grabó a una esfera de manera extraordinaria en el cielo. Estas son las imágenes. El Skywatcher Jason Bells sabía que se trataba de algo que no era común, y con su equipo de grabación logró esta extraordinaria esfera. Vea con mucha atención. Aquí, en el acercamiento, podemos verlo perfectamente. Como si se tratara de una especie de esfera traslúcida. Y este objeto fue first spotido aquí en el norte. Es tarde en la noche, pero es en la noche. Y el objeto se trató de aquí, desde aquí, hasta aquí. Cuando se ve el objeto, aquí están las montañas. lo último que vi, desapareció a altitud de alta altura, justo aquí y así, desde esto hasta aquí este objeto estaba en el cielo por una hora, una hora, o más de una hora más de una hora, para viajar esta corta distancia en el cielo contrastamos aún más la toma y lo podemos ver con más detalle se observa con toda claridad como refleja incluso la luz del sol esta debió de ser de un tamaño considerable, pero además de eso no se encontraba tan lejos del observador del cielo una grabación muy importante realizada en las llamadas montañas humeantes en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos esta esfera, por cierto, es similar a la grabada en Rochester, Nueva York el pasado 17 de agosto del 2016 tan solo ocho días después de la grabación de Jason Bells estas son las imágenes de Rochester en Nueva York vea nuestro compañero Santiago Iturria nos mostró su análisis de esta extraordinaria grabación también de una esfera de las mismas características reducimos la velocidad de la grabación y podemos verla perfectamente esta se desplazaba lentamente en el cielo y esto permitió que el testigo lograra grabarla con relativa estabilidad congelamos un cuadro y nos acercamos aún más ya se dio cuenta, presenta características similares a la obtenida en Tennessee tan solo unos días después aquí comparamos las dos imágenes es notable encontrar esta enorme similitud en ambos casos esferas sobrevolando el cielo en los Estados Unidos similar en cierto grado a la esfera rodeada de energía que fue grabada por diversas personas en Chelyabinsk, Rusia el 23 de diciembre del 2011 durante tres horas fue vista esta esfera rodeada de energía un avistamiento increíble fuera de cualquier contexto y hasta cierto punto estas esferas son similares a lo que ocurrió en Chelyabinsk ¿Usted qué piensa? Chelyabinsk 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 Gracias.